Entré al baño, me fui para el baño y digo, ok, dígame, ¿está con alguien? Sí, estoy con alguien. ¿Con quién estaba yo? Sentado en el toile. Sentado en el toile. Esperando que me dijeran qué era lo que yo tenía. Y esto es lo más bonito de todo, tranquilo, simplemente una conversación. Y sí, aquí ya estamos grabando. Tranquilamente, ¿cómo se siente? Estoy relajado. Relajado, ¿verdad? Me voy relajando más, poquito. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Producción, ¿ya estamos grabando? Sí, ahí está. Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Ojalá que estemos súper, pero súper bien, con salud y trabajo, que es lo más importante en esta vida. No sé por qué siempre me gusta decir eso, pero para mí la salud y el trabajo, pues lo más importante que uno necesita, ¿verdad? Bueno, mi gente, bienvenidos a este nuevo proyecto que les había comentado que quería hacer un podcast. Yo sé que muchos de ustedes me conocen por la creación de contenido de tecnología, también la creación de contenido de inglés que también enseño. Y este es un nuevo proyecto que la verdad, créame, que la palabra tiene mucho poder. Y yo siempre soñaba, anhelaba tener un podcast, porque yo ahora en el día siempre escucho podcast en los carros, en mi casa, ya no escucho ni música. Soy fanático de un podcast y yo dije, primeramente, Dios, algún día iba a tener un podcast. Y este es el episodio número uno. Pero, primeramente, antes de comenzar este episodio, quiero presentarle a una persona muy, muy especial para mí, porque aunque no lo crean, la idea surgió de esta persona hace como un periodo de unos dos, tres años. Me dijo, hey, me dijo, tú deberías hacer un podcast y quiero contar mi historia. Mi gente, les presento a un buen amigo, con pinche Hernán. Hernán, espero, más conocido como El Chato. ¿Cómo estás? Acá muy bien. Un placer de estar acá, acompañándote y tratar de hacer que todo te salga de lo mejor posible. Bueno, no salga hoy en día, no salga. Sí, no, la verdad, pues quiero agradecerle, pues, de todo corazón por dame la oportunidad de cómo entrevistarlo, ¿verdad? Y no sé si se acuerda que hace cuando, ¿cuándo fue? Hace unos dos, tres años. Tres años, tres años creo que fue. Sí, tuvimos una conversación que está más hablando de lo que usted está pasando con su enfermedad. Y me dijo usted, un día me gustaría, pues, contarme mi historia o lo que estoy pasando. Y deberías hacer un podcast. Y le dije, algún día lo voy a hacer. Y creo que le hice esa promesa. Y mira, aquí estamos. Gracias a Dios, estamos acá, seguimos todavía luchando con la vida. Y que, como te digo, me alegro que todo se va haciendo posible. Y estamos acá dispuestos a contar, a narrar un poquito de mi historia. Sí, la verdad, como le digo, lo agradezco mucho. Y este es un proyecto que, la verdad, pues, pues, ha sido mi sueño. Y, y primeramente Dios, como le digo, la gente me conoce por el contenido de tecnología, ¿verdad? No es que voy a cambiar mi contenido, pero una vez a la semana, una vez al tiempo, siempre voy a publicar como un podcast o clip, porque es algo que yo siempre he anhelado, ¿me entiende? Y yo, a veces, cuando uno hace un cambio de contenido, la gente a veces se molesta, ¿verdad? Pero es ya algo personal. Y yo, pues, en este podcast, el punto es como conocer a las personas, conocer historias. Simplemente tener una conversación, porque un podcast, eso es lo bonito. Simplemente uno habla, uno se relaja, es bien relajante. Y cuando uno conoce a personas como usted, con sus historias, que están batallando, es muy bonito, la verdad. Y, y, y como le digo otra vez, lo agradezco que me ha dado esta oportunidad de, de entrevistarlo. No, gracias a ti, gracias a ti, este, de eso se trata la vida, de eso se trata el éxito. Avanzar con un proyecto nuevo, cada vez que se da la oportunidad, avanzar y, pa'lante, pa'lante, como dice. Sí, pero bueno, dígame, para que la persona lo conozca un poquito más, ¿de dónde es usted? Del Salvador, soy del Salvador. De Salvador, ok. ¿De qué parte? De Santa Ana, de Santa Ana, allá de un lugar llamado Chalchuapa. Oh, Chalchuapa, ok. Para las personas que no me conocen, yo soy salvadoreño, porque aunque no crean, muchas personas ni me conocen, y no piensen que soy mexicano, venezolada, yo soy, pues, del Salvador, pero de cabañas. Te preguntan si hablas español, ¿a veces? Ah, a veces, a veces me dicen, pero... Por el acento, por el acento. O sea, no me miro tan salvadoreño, ¿qué será? Ah, como que se te ve que no has comido muchas pupusas, como yo. Ah, verdad. No, pero dígame, porque yo siempre me gusta preguntar esto, su infancia, de pequeño, ¿cómo fue en El Salvador? Ah, clásica infancia de los noventas, como decimos, las pobrezas. Muchas cosas que se vivieron, muchas tristezas, por la guerra. Tantas cosas que se vivieron en aquel tiempo que es muy diferente con lo que los jóvenes hoy día tienen. Muy diferente. La vida cambió, la vida dio un giro demasiado grande, demasiado grande. Pero, experiencias que gana uno. Sí, es como ahora El Salvador, ¿verdad? Bueno, yo aquí ya tengo más de 22 años en Estados Unidos. Dios, imagínense cómo era El Salvador antes. Imagínense ahora, ahora con la nueva, pues, fue un nuevo, lo que está haciendo ahí, busqué de que es el presidente de El Salvador. Imagínense que ha pasado de ser uno de los países más peligrosos en Centroamérica y posiblemente en el mundo, a ser uno de los países más como, digamos que como tranquilo en forma de seguridad. Cuando usted vivió en El Salvador, usted miraba la diferencia, ¿verdad? Que era ahora peligroso y ahora, no, hombre, es un cambio total. ¿Usted volviera para allá? Ahorita, en estos momentos, con los ojos cerrados. Sí, ¿verdad? Con los ojos cerrados. No, porque lastimosamente, de donde soy yo, fue uno de los lugares más peligrosos en su tiempo. Uno de los lugares más peligrosos, que no se podía salir ni a la esquina, ni a la esquina. No, me imagino. Muy peligroso. Bueno, todo el país estuvo así, de la misma manera. Todo el mundo corría un riesgo grande. Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias al presidente que tenemos. Eso ha ido bajando y antes se escondían las personas de los muchachos estos. Ahora ellos andan huyendo, escondiéndose porque saben que es lo que les espera. No más en la cárcel. Y sabe que yo soy de esas personas bien agradecidas con mis papás porque me dieron la oportunidad de traerme de pequeño. Y pues tomaron ese esfuerzo de venir aquí. Primero ellos, después me llevaron para, bueno, me trajeron para acá. Y esa oportunidad, obviamente, muchas personas no la tienen. Y yo siempre soy agradecido con mis padres porque esa oportunidad, pues, me cambió la vida. Me dieron el estudio, pude aprender inglés. Y este país es un país bien bonito, lleno de oportunidades. Y obviamente, eventualmente, en El Salvador, pues, no estaban esas oportunidades. Pero sí, yo soy bien agradecido por eso, ¿eh? Pero, ¿ahora usted cuánto tiempo tiene aquí ya viviendo en Estados Unidos? Casi lo mismo, casi lo mismo, este, pero por la diferencia de edad entre tú y yo, ya no vine a la escuela. Ya no vine a la escuela, tocó venir a trabajar. Desde que llegué hasta el día de hoy, cuando estamos bien de salud, solo tratamos de trabajar. Claro, pero bueno, bueno, ¿quiere que le diga Hernán o le digo como chato? ¿Cómo quiere que lo...? El chato, cien por ciento, nada más, es que él, como soy conocido. Es como una cultura siempre que uno tiene, bueno, una cultura de, no sé si en Centroamérica o lo de latino, hispano, que siempre uno tiene un apodo, ¿verdad? Siempre. Siempre es así. Sí, pero no, quiero que me cuente un poquito más de su historia, de lo que, bueno, lo que está pasando, lo que pasó, porque yo sé que tiene una enfermedad, que yo sé que muchas personas están pasando por eso, que es el cáncer. Que yo sé que es bien difícil, pues, una batalla que literalmente se queda toda su vida. Eso quiero que me cuente un poquito más de su historia, o su experiencia, digamos. Experiencia. Desde que se escucha la palabra cáncer, desde ahí, no se sabe cómo la mente puede tomar esa palabra cortita, cáncer. Pero, cuando te dicen, tú tienes cáncer, es cuando un volcán hace erupción. Sí, verdad. Es cuando te sientes derrotado, sin que te digan qué clase de cáncer tienes, tu mente puede cambiar. Tu autoestima se puede ir abajo. Todo, todo puede cambiar tu ánimo. La mentalidad se puede ir abajo. Pues, fue en el 2020. En el 2020 fue cuando fui a mi última visita a un doctor que tenía. Yo fui a muchos doctores, muchos doctores. Yo visité como 10, 11 doctores. Cuando visité el último, dermatólogos, por cierto, dermatólogos. Porque al principio visitaba doctores regulares, doctores particulares, que no me ayudaban en nada, prácticamente. Hasta que cuando llegué al último doctor, me dicen perdón, tuve un problema con la enfermera que querían revisarme, como que si era un primerizo yo en consulta. Como que si era mi primer consulta. Entonces, vengo yo y le digo a la enfermera ¿sabes qué? Yo solamente quiero hablar con la doctora. No, ¿cómo crees? Tiene que pasar todo lo que tenemos que hacer primero. Pero una pregunta. ¿Usted cuando fue, solo fue a un chequeo en general? ¿O cómo, o cuáles fueron los síntomas para ir a eso que usted se dio cuenta que tal vez tenía algo? ¿O si un solo fue al doctor o cómo? Uh, los síntomas. Síntomas fue que mi piel empezó a cambiar de color. Mi piel se empezó a poner roja. Empezó por un brazo. Empezó a ver parches rojos en mi cuerpo. Y yo me preguntaba el por qué. Así fue como empecé primero a visitar doctores particulares. Después de dermatólogos, especialistas en piel. Intenté de todas maneras y solamente me daban una crema para la alergia y pastillas para la alergia. Entonces yo me estaba cansando y dije, ah, bueno, no tengo nada, solo para la alergia me dan. Cuando llegué, donde la última doctora me dice, la doctora, te voy a hacer un examen de sangre. Ya me lo hice. ¿Qué te parece si te tomo una muestra con un bisturí de tu piel y la mandamos a examinar? Ya me lo hice. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer contigo? ¿Tú sabes lo que es una biopsia? Yo no sé. Así dije yo cuando me preguntó la doctora. No sé qué es una biopsia. Ok, una biopsia. Vamos a tomar una muestra de tu piel al tamaño de un centavo desde el principio de la piel hasta que tope el hueso. Y ese pedazo de piel lo vamos a examinar. ¿Qué es esto? Lo que tengo acá más o menos. Lo que tengo acá más o menos. Una pregunta. ¿Cómo o qué clase de cáncer es que usted tiene? Ok, ahí vamos llegando ahorita cuando me diagnosticaron me lo explicaron y fue cuando te digo que yo quedé cáncer. Pero me explican porque hay tantos diferentes tipos de cáncer exagerado. Yo tengo uno que se llama linfoma linfoma cutáneo grado 2 que es el skin cáncer cáncer en la piel. Ok. Por eso es que yo miraba cambios en toda mi piel en todo mi cuerpo empecé a ver como manchas rojas por eso. es que también me daban para alergia porque todos los doctores decían que era alergia. No, claro, sí. En realidad me dejaron en un chat en ciego 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 de mi mente cuando me dijeron eso. Ok. No tenía bueno te puedo contar cómo fue el día que me avisaron. A ver sí porque eso creo que habíamos hablado de ese tema que me dejó bastante como en shock el porque yo creo que lo más difícil creo que es cuando a uno le dicen hey tenés esto tenés esto lo otro verdad cuénteme para no quitar prácticamente estoy ya con cuatro años de esta noticia yo fui a hacerme la biopsia en en febrero a principios de febrero del 2020 y andaba de vacaciones con mi familia andaba de vacaciones con mi familia y me llamaron un 14 de febrero el día del amor y la amistad el día del amor y la amistad un 14 de febrero me llaman y me dicen señor hernández tenemos la respuesta para su biopsia yo ando de vacaciones y les pido por favor me pueden llamar el lunes era viernes 14 de febrero me pueden llamar el lunes no es que necesitamos avisarle pero necesitamos que esté acompañado de otra persona diablos desde ahí dije yo esto no va bien esto no va bien vuelvo yo repito me pueden llamar el lunes yo no iba como arruinar las vacaciones que teníamos arruinar el día arruinar el momento entré al baño me fui para el baño y digo ok dígame está con alguien si estoy con alguien con quien estaba yo sentado en el toile esperando que me dijeran que era lo que yo tenía que era lo que yo tenía me arruinaron el día en mi mente y hasta mi corazón no latía bien porque los nervios que yo tenía en ese momento tenía ganas hasta de llorar y no lo hice me las aguanté así en el transcurso del día fui relajándome un poco y pasando pero no podía aguantarlo tenía que contarlo tenía que contarlo lo conté es algo difícil para la familia también familia y amigos cuando se enteran porque uno no sabe que claro que cómo enfrentar una enfermedad de esta uno no sabe qué es lo que va a pasar uno escucha y el temor a la palabra cáncer es lo que te puede llegar a cerrarte de tu mente claro cerrarte de tu mente bueno pero pero me me pusieron en una lista de espera una lista de espera para ayuda para ayuda el lunes tempranito me estaban llamando estaban llamando para explicarme lo que tenía que hacer los pasos que tenía que dar para poder empezar a combatir la enfermedad ya el lunes ya de un solo no es un proceso es un proceso porque primero al no tener una seguranza que te pueda cubrir un tratamiento de esos necesitas buscar ayuda hay muchos centros que ayudan a como para enfermedades de ese tipo enfermedades crónicas por decirlo así enfermedades crónicas son lugares donde llega uno te piden prueba de ingreso toda tu información que si cuánto pagas de renta que si cuántos hijos tienes y una pregunta para alguien tapé posiblemente que está pasando eso le ayudan no importando si tiene documentos si su ciudadano no importa siempre le van a ayudar o media vez apruebe con todos los documentos que te pidan ahí te van a ayudar porque es que esto estos tratamientos no creas que son son cientos son miles de dólares lo que cuesta un solo tratamiento no me imagino un solo tratamiento es algo carísimo es es algo muy carísimo pues entonces me aprobaron me aprobaron antes de yo enterarme que me habían aprobado yo tengo la primera cita que ahora ahora justamente hace cuatro años mi primer cita en el instituto del cáncer ok en el mero hospital del cáncer llego a conocer ya no dermatólogos ya no doctores particulares si habían dermatólogos pero oncólogos oncólogos ya especialistas a lo que íbamos pero ya mentalmente iba preparado o no estaba nada preparado para eso nada pero ni un poquitito si ni un poquitito yo era como una marioneta que no más iba para lo que me lo que me dijeran para lo que me dijeran el primer día recuerdo también que me preguntó la doctora vas a pagar cash vas a pagar cash tu consulta y le digo yo no este yo aplique para una ayuda déjame ver en el sistema y empieza a revisar ella o si mira ahora te han aprobado ahora te han aprobado el promedio de una consulta cuánto es que vale solo la consulta con el doctor vale alrededor de 450 500 dólares solo la consulta no tratamiento ya el tratamiento es otro nivel miles miles un tratamiento bueno pasa ese día y ya exámenes todo a juntar todo y para hablar los doctores cómo iba a empezar llegó a la segunda consulta creo fue la misma semana a la siguiente consulta ya me dicen ok vamos a empezar este será tu tratamiento 20 quimioterapias 20 20 quimioterapias como estaba a un grado 2 estaba para empezar con lo más suave con lo más suave bueno me dijeron que iba a empezar y me llevaron a dar un un tour en el hospital me llevan al piso número 10 que se llama la sala de infusión que es donde hacen la quimioterapia transfusiones de sangre donde está toda la gente conectada conectada la llorada que yo no pegué el día que me dijeron lo que yo tenía la pegué al no más de entrar a sala de infusión y eso por qué lo primero que yo veo están cuatro jóvenes conectados pero que se miraban bastante maltratados y así ni un pelito se miraban muy débiles se miraban muy débiles y me cayó un llanto me puse a llorar como un niño eso eso siempre me ha preguntado yo como soy un poco ignorante y no sé mucho de la enfermedad de cáncer por qué siempre las personas que tienen cáncer se les cae el pelo es por la el tratamiento siempre me he preguntado eso yo sé que muchas personas pues tienen esa misma pregunta porque siempre las personas que tienen cáncer se les cae el pelo buena pregunta y sabes que hasta que uno tiene una quimioterapia y ve tú sabes cuando tú llegas al hospital te ponen una bolsita de suero las quimioterapias son bolsitas que le conectan a uno como una bolsa de suero lo único es que esas bolsitas traen una calavera que es la que indica que es veneno que es veneno es un químico que es 100% veneno y eso duele cuando lo ponen o no no duele no duele se siente se siente en las venas cuando se está regando en las venas pero no duele son las consecuencias cuando eso va adentrando las consecuencias los lo que sientes cuando ya tienes eso en el cuerpo lo que sientes que es en el momento sientes ganas de vomitar deseos de ir al baño y a veces las dos al mismo tiempo si verdad y yo sé que muchos están preguntando que como usted ahorita se me era normal como si no tiene ninguna enfermedad pero yo sé que usted había perdido su pelo ahora pues ya lo volvió a recuperar verdad pero como fue ese y cuando me nació me nació con lo chito en serio cuando me nació me nació con lo chito diferente cómo fue ese proceso perdón cómo fue ese proceso cuando usted comenzó a palder el pelo creo que me había medio comentado un poco de eso o su experiencia es que esto fue lo que pasó con las 20 quimioterapias que tuve al principio no me hicieron nada mi cuerpo como que las rechazó y no tuve ningún efecto secundario con la primer quimioterapia con la segunda quimioterapia ya empezar nuevo tratamiento solamente tuve dos quimioterapias porque eso si me cayó mal ok el cuerpo la rechazó no la aguanté era demasiado fuerte era un veneno demasiado fuerte demasiado fuerte me tiró en cama ¿cuánto tiempo pasó en cama usted? con la con las dos quimioterapias que que yo tuve pasé alrededor de 15 días bastante mal bastante mal y ahí volvimos a la lucha volvimos a la lucha pero ahí no había perdido ni el pelo nada todavía no eso es un proceso bien largo todavía no pero después de las quimioterapias a conocer nuevos doctores ahí mismo en el mismo hospital en el instituto del cáncer a dejar el piso número 10 y ir al subterráneo ir al basement ya otro ya proceso a radiación a radiación me agendan ocho tratamientos de radiación ok ocho tratamientos de radiación los cuales ellos saben lo que le ponen a uno y ellos saben lo que el cuerpo aguanta si verdad y eso de radiación duele o es difícil o se aguanta como yo como le digo nunca ha pasado por eso pero me imagino que alguien pues quiere saber cómo es eso de radiación se aguanta es posible no todas las personas somos iguales no todos tenemos la misma resistencia como que tú y yo vayamos a jugar fútbol no te alcanzo no te alcanzo tenemos una resistencia bastante diferente ok pero radiación yo me reí cuando me dijeron tienes que soportar tienes que soportar seis minutos y seis minutos como si nada claro que aguanto cuando ya me muestran cómo tenía que ser que tenía que pararme que tenía que estar guindado que tenía que estar en una máquina que le dan vuelta a uno como las que están para las cámaras de video ahora donde tú te quedas parado y te dan vuelta y le toman foto video correcto entonces dije yo seis minutos se aguanta y me dice la enfermera hay personas que se desmayan a los dos minutos serio otra vez una nueva experiencia a experimentar algo nuevo otra vez le tapan a uno los ojos con un metal un metal le tapan a uno las uñas y un casco para que te proteja el cerebro tan fuerte así todo el mundo se va corriendo y cierran una puerta que le hace así y otra que le hace así y todo el mundo a salirse no podía haber nadie lo único que me ponían música la que yo quisiera ok bueno logré aguantar logré aguantar sin ningún sin ninguna pausa ok sin ninguna pausa el tiempo de corrido todo sale a uno débil sale a uno débil para mí el tratamiento de radiación fue lo más pesado que pudo haber ok lo más pesado que pudo haber porque desde el primer tratamiento yo salí cansado súper agotado una gran sed fue ocho veces con que me mataron me mataron pero al al tratamiento número siete no se me había caído el pelo aún no se me había caído el pelo el día ocho siempre que yo salía iba con los vidrios abiertos del carro porque yo no aguantaba el calor en mi cuerpo recuerdo también yo andaba un short gris y yo decía bueno y que es tanto pelo que tengo acá si no no he tocado un perro no he tocado un gasto como si había un animal le había pasado encima y yo me llevaba de sacudir y sacudir cuando de repente me da por tocarme mi pelo y le hago así pero una pregunta eso fue ahorita pero usted comenzó en el 2020 ¿verdad? ¿cómo fue eso? porque yo sé que estaba como el COVID como lo más difícil oh cállate que en lo que yo estaba en mi segundo tratamiento estaba lo mejor del COVID estaba lo mejor del COVID y me enfermo ok me enfermo voy para el hospital en el hospital no sé si te recuerdas o escuchaste que no se atendía a nadie si llegaba directo al hospital tenías que llegar muriéndote para que te atendieras es que estaba en ese tiempo estaba todo saturado exactamente colapsaban los pacientes pero habían excepciones ¿te recuerdas? sí ¿cuáles eran? no me acuerdo bien pero ¿te recuerdas? la tercera edad oh es verdad y enfermedades crónicas sí llego yo al hospital siento más necesito que me atiendan no vete a casa y si te pones mal llamas la ambulancia vete a casa si te pones muy mal llamas la ambulancia por favor atiéndame por favor atiéndame no querían atenderme que por cierto había como un canopi en frente del hospital que ahí era donde atendían la gente de tanto insistir de tanto rogar me atienden en lo que están poniendo mi información ponen mi nombre de una les aparece paciente de cáncer y por qué no dijiste antes por qué no dijiste antes para adentro la prueba del COVID el examen una radiografía que le hacen a uno de una positivo de COVID y con neumonía para matar para adentro ingresado cuando para ese tiempo fue lo peor que pasó que estaba la fama de que el que adentraba no salía si me acuerdo bien eso no salía estuve cinco días ingresado un montón de cables en el pecho la máquina para entubarme al lado de mi camilla oxígeno al otro lado todo preparado porque el oncólogo ya había hecho había mandado una nota que tenía que era un paciente especial como le llamaba cinco días y no abría ni siquiera los ojos yo me acuerdo cuando llegué pero pasaron tres días que yo no no sé no sé lo que pasó tres días ahí con una fiebre alta estuve muy mal muy mal hasta que un día tú sabes que a veces Dios te manda angelitos tu angelito de la guarda escucho que hay una persona que está orando por mí que está pidiendo y me dice dile a tu cuerpo que se levante tu mente es poderosa dile que se levante porque si no te levantas te van a pasar a otro nivel y del otro nivel nadie sale no sé cómo escuché eso pero cuando yo vine a despertar mi camilla era un lago de agua yo había sudado toda la calentura yo estaba como perdido yo estaba despertando a la vida de nuevo se sentía hasta mejor me sentía hasta mejor cuando llegan y me preguntan ¿qué quieres? ¿qué necesitas? y yo digo bañarme necesito bañarme yo me sentía porque es que yo estaba todo era sudor nada más estaba mojadito mojadito de sudor mojadito bueno gracias a Dios voy saliendo de esa te acuerdas que cuando salías del hospital mirabas en la tele todos miramos en la tele que hacían un pasillo para el que ibas saliendo y enfermeras y doctores aplaudían sí siempre he visto eso sí yo creí que era mentira pero es verdad a mí me aplaudieron lo chistoso es esto que me dicen ¿quieres un bastón? ¿quieres un andador? ¿o quieres una silla de ruedas? para llevar a la casa porque ahí me sacaron en silla de ruedas no yo puedo caminar no te preocupes yo puedo caminar bueno salgo de ahí en un pasillo todos aplaudiéndome que bueno cuando me paro de la silla de ruedas no podía parar en serio necesitaba una silla de ruedas necesitaba un andador necesitaba algo no podía dar un paso había estado cinco días acostado tirado le ponen una inyección en el ombligo a uno para evitar eso pero siempre le sucede a uno uno de ahí sale hecho leña por completo pero gracias a Dios salí salí como te puedes dar cuenta que es las cosas que nosotros hemos vivido alguna vez te has preguntado cuántas cosas hemos vivido cuánto Dios nos ha permitido que has vivido tú por ejemplo una pandemia ya la viviste si la verdad terremotos si huracanes de todo creo yo de verdad terrorismo todo y más que uno de zapatos guerras si la verdad si todo todo lo hemos pasado todo lo hemos pasado y seguimos adelante verdad exacto así es la vida la escuela la escuela si no la verdad si esto pues es bien difícil como le digo yo pues gracias a Dios pues por el momento pues yo no sé si tengo alguna enfermedad y pues siempre doy gracias a Dios pues que estoy sano estoy cumpliendo mis sueños mis metas y personas como usted son pues luchadoras y son hasta un ejemplo para personas que tal vez están pasando por algo similar verdad es bien difícil como usted me estaba contando eso del pelo yo siento que ahí me hubiera hasta desmadeado imagínese y no solo fue el pelo que más a mí se me cayó la piel de las manos de aquí todas las manos las uñas en los pies lo mismo todo se le cae la piel de las rodillas de los codos en cama tirado esa vez esa vez fue cuando estuve más tiempo tirado tirado por completo porque cada dedo inflamado no podía hacer nada y una pregunta el pelo se le cae por poquitos o se le cae así con el tiempo no sé siento que para mí el pelo como siempre ando bien peinadito es como si me cae y me muero verdad pero cómo es eso cómo es el paso de eso del pelo imagínate si yo conllevar las ventanas abiertas del carro el pelo se iba cayendo solo con el viento solo con el viento solo con el viento cuando yo llegué a la casa ese día yo me corté el pelo te voy a contar cómo me corté el pelo yo ok con una toallita mojada se quitó todo el pelo mojaba la toallita y me la pasaba por la cabeza y ahí venía todo el pelo pero quedaba como como nalguita de bebé licito licito sí porque yo me acuerdo que una vez de repente lo vi sin nadita de pelo y no ni sabía que tenía esa enfermedad usted yo pensaba que usted simplemente se había resurgado no sabía perdí las cejas todo el pelo todo el pelo de los brazos de las piernas todo el pelo todo todo lo que la piel como te digo eso fue lo más duro para mí fue haberme quedado con las manos demasiado dañadas porque en un caso así pues no puedes hacer absolutamente nada absolutamente nada una pregunta la vida ya con esa enfermedad que es el cáncer yo sé que eso casi por el resto de su vida de verdad como usted la vive diferente ha cambiado de trabajo o estilo de vida o que es lo que hace diferente la vida la vida con una enfermedad de esta acuérdate que el cáncer es tratable pero no es curable puedes tratarlo pero el resto de tu vida vas a seguir con esto ok lo que trabaja en la mente eso es lo más importante verdad voltear a ver atrás nomás para ver quién viene detrás de ti tus hijos tu familia tus amigos quienes en realidad están contigo en la buena y en la mala voltea atrás y voltea y di tengo que ser fuerte por ellos no precisamente porque a veces hay una etapa en la vida donde uno no puede trabajar aunque quisiera claro pero tiene que demostrar que uno no se da a vencer fácil tiene que demostrar que tiene que ser un guerrero un guerrero seguir luchando aunque sea gata pero seguir luchando como usted me imagino que sigue trabajando tiene tu trabajo normal todo eso sigo en la lucha a veces en los trabajos se dan como malos entendidos verdad porque gracias a Dios en la etapa de mi tratamiento yo tuve unos jefes que me apoyaron pero a veces los compañeros de trabajo piensan que que te están pagando sin hacer nada claro pero ellos podían pensar lo que sea pero el jefe era el que apoyaba algo sin ellos saber sin ellos saber un ejemplo te dicen quiero que traigas cuatro personas pero tú las traes quiero que salgas de tu casa quiero que te levantes quiero que te sientas útil tienes que hacer algo y un perdón un contexto para las personas usted trabaja de mudanza verdad que es un trabajo aparte bien pero bien pesado eso de mudanza no cualquiera lo hace la mudanza aparentemente es bien pesado es pesado porque no paras tienes que pasar caminando en movimiento siempre pero cuando ya sabes el trabajo el 50% fuerza 50% tu experiencia tu inteligencia como hacer las cosas recuerda que cuando ya tú haces un trabajo día a día ya no ves nada complicado ok pero si yo a veces me dicen este trabajo de mudanza yo digo porque una vez yo trabajé un tiempito no hombre el primer día no me levanté todo como una semana y quedé matado y a veces como digo mi respeto para las personas no simplemente mudanza pero personas que trabajan como en construcción en grama que ponen rufes esos trabajos de mi respeto todos los trabajos son difíciles todos los trabajos desde que desde que se dice trabajar ya todo es difícil todo es difícil desde el trabajo más antiguo del mundo hasta lo más insignificante que se pueda ver todo es difícil lo importante es que trabajemos si ahora con su digamos con lo que está pasando con toda su vida que yo sé que ha cambiado pues bastante si usted volviera al pasado chato que usted hubiera cambiado o le hubiera gustado cambiar en su vida ahora como ya sabe como está ahora usted cambiara algo yo creo que en realidad he vivido mi vida no con comodidades pero no me arrepiento de lo que he hecho y no no veo un punto como para cambiar algo de mí a este momento tal vez lo que hubiera hecho hubiera sido estudiar prepararse más prepararme prepararme porque como al principio tú dijiste tú viniste acá y lograste aprender el idioma te preparaste te preparaste yo no tuve esa oportunidad yo no tuve esa oportunidad y al igual que muchas personas que estamos en este país sabemos que como dicen hablamos un poquito de macheteado hablamos un poquito de macheteado pero nos defendemos claro nos defendemos pero si si pudiera cambiar algo fuera prepararme un poco prepararme un poco si y ahora yo sé que como le dije yo sé que muchas personas están pasando por algo similar o simplemente han recibido la noticia que tienen como un cáncer cuál es el consejo que le diera a alguien que está pasando una situación similar y posiblemente pues no está preparado no tiene el apoyo de su familia que consejo le diera a usted bueno primero en este en este 2024 que estamos creo que no solamente hay personas que tienen la enfermedad que recién le han dicho creo que cada persona de 10 personas hay una que tiene un familiar que está sufriendo una enfermedad de estas hay personas que tienen un amigo que está sufriendo algo similar primero que nada a los amigos y familiares apoyenlo el apoyo es lo más lindo que puede haber ahora directamente para la persona que está enferma que recién lo han diagnosticado es primero la mente la mente va a mandar tu cuerpo ser 100% positivo no te dejes vencer porque si la mente te traiciona vas a caer vas a caer y ya cuando la enfermedad te gana no te va a levantar ser 100% positivo y disfruta la vida de la mejor manera que pueda haber de la mejor manera que tú pienses que tú quieras que tú te sientas bien eso es disfrutar eso es disfrutar haz lo que lo que más te guste lo que más te guste lo que más le pasione verdad si tiene alguna meta sueño exactamente eso es el punto enfocarse en su propia vida disfrutar al 100% estar con los que más quiere todos sabemos que en esta enfermedad a veces no es la enfermedad la que te bota es el tratamiento es el tratamiento pero aprovecha cuando te sientas bien aprovecha y nunca te dejes vencer si verdad no pues la verdad pues no me chato mil gracias por estar aquí conmigo contarnos un poco de ustedes su historia algo más que quiere decir antes de que nos vayamos estamos siempre a la orden me alegro mucho que estés avanzando con esto con tu nuevo proyecto te felicito te felicito nadie más que yo sé lo mucho que has luchado para estar aquí en tu posición hoy día como estás me alegro mucho me alegro mucho y sigue para adelante siempre no muchas gracias como le cuento a las personas que me siguen pues siempre soy agradecido con Dios y obviamente a cada persona que pues me ha apoyado porque recibo mucho cariño mucho apoyo y como les digo esto simplemente es un nuevo proyecto algo personal y eso es lo bonito de un podcast puede que puede conocer personas como usted con unas historias voy a tener invitados como creadores no sé simplemente el tema de estar hablando con alguien es bonito pero no chato mil gracias por estar aquí conmigo por estar conversando verdad y bueno mi gente eso ha sido todo por ahora ya lo vamos a ir lo voy a porque él tiene que hacer sus cosas también verdad así que mi gente gracias por estar con nosotros gracias por pues apoyarme y nada así que mi gente mil gracias por todo y nos vemos hasta la próxima